hola buenas amigos de youtube nuevamente aquí les traigo una pequeña solución para estas tablets canaima table canaima bueno este equipo me llegó que no se encendía mayormente este equipo cuando enciende siempre el problema es la pila con la batería resulta y acontece que me puse a revisar y la batería está buena lo que está echando broma aquí es el señor en sentido de switch para prender y apagar, le doy para prender y no hace nada está dañado, entonces parece que quedó directo, la única forma de prenderlo es con el la luce lo conecto conecto y el equipo debería de arrancar, comienza una vez que sale el logo de intel, lo conecto y el directamente arranca el equipo bueno en este caso solamente es una pequeña solución por lo que si se le llega a dañar el este otro cinto y su equipo puede prenderse con este método de una manera solventada ya que bueno por lo menos ahorita no tengo la mano y no consigo este switcher o tendré que conseguir una lacto, perdón, una lactable que esté dañada para poder conseguir el switcher el equipo arranca que dice bueno descargue esta aplicación que se llama volumen power volumen power se llama la aplicación volumen power se la pueden descargar por apply store cuando la aplicación arranca, desactivamos toda esta bull screen activamos y si y ella va a quedar bull screen lo que pasa es que graba ahí se va a quedar aquí arriba entonces por lo menos cuando queremos apagar la pantalla le damos click y el equipo se apaga volumen queremos otra vez visualizar la pantalla le damos en el volumen si no me equivoco creo que es sin más volumen le damos a volumen y arranca y ahí vuelve la pantalla ok y si quieren es una manera para ya que el botón de power no funciona una manera para pagar y prender el botón de la pantalla si no siempre va a quedar encendido y para apagar el dispositivo descargue esta aplicación que se llama power power menú y esta la opción de pagar, bloquear, resentear y por lo menos en este caso vamos a apagar y el equipo se apaga bueno amigos este es un solo video cortico para que si tienen algún problema ese problema es una manera de solucionarlo bueno hasta luego